Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos que es un mega haul. Bueno, no es tan mega haul, pero sí son varias piezas que les quiero mostrar. Esta vez en colaboración de otra tienda en línea que se llama Joins. Ellos me contactaron hace unas semanas para ver si yo quería colaborar con ellos y esto se maneja básicamente así. Me mandan un correo, yo les digo que sí. Ellos me dicen cuántas piezas puedo elegir. Yo elijo lo que yo quiera, las medidas que yo quiera y ellos me las envían sin compromiso de que yo hable bien de ellos o etc. Esto es 100% mi opinión, como siempre se los he mencionado y como siempre he sido muy muy sincera en cuestión a las telas, los precios, la calidad, las medidas. Esta vez no va a ser la excepción. Todos los links que les estoy dejando aquí abajito en la descripción tienen como un enlace que ellos pueden medir estadísticamente cuánta gente va a su sitio web de parte mía. Si les gustó alguna de las piezas que les voy a mostrar a continuación le pueden picar al link que les voy a estar dejando aquí abajito en la descripción del video y esto me ayudaría muchísimo, bastante a que sigamos haciendo este tipo de videos y yo les siga recomendando o no recomendando ciertas piezas de las que hay en su sitio web. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar. Ya saben que los precios y las tallas de cómo yo lo encargué igual se los voy a estar mencionando en cuestión de las tallas se las voy a estar dejando aquí, igual cómo se le miran a modelo y después nos pasamos a ver cómo se me mira a mí. Entonces vamos a comenzar, ya saben siempre comienzo con las cosas que no me gustaron o que no me quedaron, etc. Lo que siempre le pongo pero, ¿verdad? Y es este vestido, como lo están viendo aquí, es un maxi dress y vean, es todo, todo, todo largo, amarillo, chillante, así amarillo, amarillo pollo, amigas. No me gustó, número uno por la tela. Mi novio dice que de lejos no se ve de tan mala calidad pero ya cuando la tocas, sí se siente así como de mala calidad. Cuando me la mido, se pega demasiado a mi cuerpo. Este vestido, como ya vieron, lo encargué en una talla 4XL. No me quedó tan bien como a mí me hubiera gustado, tampoco me quedó mal pero sí marca partes de mi cuerpo que no me gustan. Por lo tanto, yo le encontré una solución. Ya saben que yo siempre le ando que una agarradita aquí, una cosidita acá y que esto, que el otro. La única opción que yo le encontré a este vestido es hacerlo corto que nada más se sube hacia arriba, se hace un nudito aquí en la parte de a un lado y ya queda como un vestido corto, mediano, abajito de la rodilla dependiendo de qué tan largo lo quieras tú. Pero sí, este vestido no me gustó más que nada por la calidad de la tela. Sí se siente como muy sintética. No sé cómo explicarles. Vamos a ver cómo se me ve este vestido, tanto largo como la opción que yo les estoy comentando de hacerlo más corto. Como ven, de esta parte de aquí me queda muy pegado, lo cual no me gusta. Entonces vamos a agarrar el vestido, así, y le vamos a hacer un nudito en la parte de aquí de a un costado. Y ustedes ya van midiendo el largo más o menos que quieren. A mí ese largo me parece bastante bien, entonces nada más lo amarramos con una liga y le damos así como que un jaloncito para que no se vea la liga y quede como tipo una florecita en esa parte de aquí. Hay que acomodarlo bien de atrás. De acá atrás no sé si me quedó bien, yo creo que sí. Muy bien, amigas, ¿qué les pareció? La verdad es que se ve muchísimo mejor de la forma que yo lo hago corto a si lo dejara largo, ya que si ustedes lo quieren dejar así. Y otra cosa también es que la talla es 4X, por lo tanto, sí viene reducido. Entonces eso sí es un muy buen punto a considerar. Vamos a la siguiente pieza, que es otro vestido, que es este. Lo encargué en una talla 4X. Al momento de ponérmelo me queda muy grande, pero como trae un aquí en la parte de en medio, trae un listoncito el cual se puede súper ajustar. O sea, vean todo lo que se puede ajustar. Pues con esto me súper, súper salvé. Pero está súper bonito. Vean cómo está el estampado. Déjenme ver, vean, vean el estampado. O sea, la tela es súper delgadita, eso sí. No se siente de mala calidad. No se transparenta porque trae mucho estampado. Lo que es la parte de la blusita, trae este otro tipo de estampado, como esas rayitas amarillas con azul, rojito, etc. Y trae el detallito en el escote, que es como este tipo encajito, color como aqua. Mira, súper bonito. A mí me encantó. Así como muy campirano, muy, no sé, como se me figuró como muy árabe. No sé, la verdad es que me encantó. En la parte de abajo, como casi llegando a lo que son los tobillos, un poquito más arriba, como en la pantorrilla, trae un holán. Vean, trae un holán que trae el mismo terminado que trae la parte de la blusita. Y todo lo que es de aquí hacia aquí, pues nada más trae el floreado, vean. Es de manga corta, sin embargo, no me queda tan corta. Me queda como a esta parte de aquí, me queda la manga. Sin más ni menos, vamos a ver cómo se ve este vestido. Una talla 3X me hubiera funcionado un poco mejor. Si se fijan, esta parte de aquí arriba me queda muy grande, vean. Me queda muy, muy grande. Se puede ajustar bastante. Entonces, súper nudito. Y lo amarro muy bien. Esta parte de aquí la dejo un poco sueltita y listo. Y lo que les decía de las mangas, que están un poco larguitas. Sin embargo, están bien, están rescatables. Si te gustan un poquito más cortitas, pues no pasa de que las dobles un poquito. Y bueno, vamos a ver cómo se ve todo completo. Vamos al siguiente vestido. No trae ninguna forma. O sea, es una bata totalmente, una túnica. La cual se puede utilizar así como túnica totalmente. Le puedes dar un giro diferente a tu look. O también trae lo que es el cintito para amarrártelo a tu gusto, ¿verdad? Y esto en particular no me gusta que no traiga ningún tipo de elástico, ningún tipo de forma. Porque cuando uno no tiene forma, no tiene cintura, pues nada más te pones el cinto y pues ni se ve. La manguita me gustó mucho, que es así como acampanadita. En la parte de aquí de enfrente trae un escote que se amarra con un botoncito. Esto la verdad a mí no me gusta, no me gusta que se amarre. Por lo tanto, así lo dejo. Una cosa que también me gustó bastante de Joins es que todas las blusas, todos los vestidos vienen con su etiqueta. Entonces esto se me hace un plus porque ya si no te quedó o si no algo, la puedes vender pues como nueva porque pues trae la etiqueta y todo. Y pues nada, vamos a ver cómo se me ve este vestido. Muy bien niñas, este es el vestido y como ven sí me queda muy muy grande. Entonces una talla 3X si hubiera funcionado o hasta una 2X. Sin embargo, así me gusta, me gusta que esté sueltito. Y la verdad es que yo lo usaría así, o sea, sí lo usaría así y también lo usaría con el cinto. Pero así como tipo una túnica, sí lo usaría, vean. ¿Qué tal? O sea, como que para andar más fresh, más así como más sueltita, look diferente, ponerle un chalequito u otro tipo de cinturón. Bien, y pues bueno, vamos a amarrarlo con el cinturón que trae. También se me ocurrió la idea de hacer y aplicar lo mismo que aplicamos con el vestido amarillo. Si lo hacemos aquí a un lado se ve todo así como desfigurado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el nudito en la parte de enfrente para que no se vea tan tan desfigurado. O sea, de todas maneras se te va a desfigurar, ¿verdad? Pero en la parte de en medio disimula un poco mejor lo que es este, pues que le estás haciendo así como diferente el vestido, vean. Según yo, o sea, yo sí lo usaría así y que se mare la gente, no me importa. Oigan, y adivinen dónde va a quedar el cinto, vean. Como turbante, se mira súper bonito, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es doblar el cinturón a la mitad, ponértelo de abajo hacia arriba y dos nudos hacerle. Y el sobrante esconderlo en la parte de lo que es el listón sobrante. Pero vean, se mira súper bonito, ¿verdad? Me ando cayendo. Y pues nada, vamos a ver cómo se ve completito. Y listo, amigas. ¿Qué les pareció ese vestido? La verdad es que está súper bonito. A mí me encantó. Se me hace una como muy original, muy diferente a todo lo que he encargado siempre, como muy floreadito, muy girly y todo. Entonces dije, me voy a arriesgar con este vestido, vamos a encargarlo. Ya le traía ganas a ese tipo de tela. Y nos vamos a la siguiente pieza que tengo aquí a un ladito. Oigan, me di cuenta también que encargué blusas totalmente iguales. O sea, todas son el mismo corte. Que si se fijan, es casi igual a la que traigo. Que es tirantito, este, hombrito descubierto. Esta blusa la encargué en una talla 3X y me quedó perfecta. Me gusta bastante que traiga los tirantes ajustables. La tela es súper delgadita. No esperen una tela, pues, tan de buena calidad. Es muy delgadita, fresca, que es lo más importante para nosotras las gorditas, por lo menos a mí. En la parte de la cintura trae un elástico, lo cual también me gusta bastante porque es lo que hace que se te forme más el cuerpo y no te veas así como que toda dispareja o toda pareja, ¿verdad? Entonces, me gustan este tipo de blusitas así como faldita, que se vean bonitas, girly. Que sean muy versátiles, que se puedan utilizar tanto informal como formalmente. Los puedes utilizar desde con tacones, con pantalones de vestir, con pantalones de mezclilla, con tenis, con flats, con tacones, etc. Entonces, vamos a ver cómo se me ve esta blusa. La verdad que está súper bonita, a mí me encantó. Y más que quise encargar ese tipo como de colorcitos, como cafecitos, como ladrillitos, como naranjita, porque ya viene el otoño, entonces vamos cambiando un poco el estilo y los colores. Y nos pasamos a la siguiente blusa, que es esta blusita que ya vieron en el video pasado, si no mal lo recuerdo. Es una blusita con tres o... ¿tres o dos? Son dos. Dos holanes en la parte de abajo. Y esta blusa en particular, la tela es como de camiseta, pero a la vez estira bastante. Esta blusa la encargué en una talla 3X. Para mí me quedó perfecta, me quedó muy bien. Sin embargo, si la hubiera encargado en una talla 2X, también hubiera funcionado, porque como les digo, está muy, muy amplia. Y esta en particular, cuando la usé al ratito, ya la traía como muy aguada. Entonces, eso es lo que les comento. Ahorita me la voy a medir y ustedes la van a ver perfecta, todo bien. Y también para que se den una idea de si tienen el cuerpo parecido al mío, pues la pueden encargar en 2X y les va a funcionar perfecto, porque la tela estira bastante, de verdad. Vean todo lo que estira. Entonces, en una 3X, una 2X les puede funcionar muy bien. Incluso si eres 4X, 5X, esta blusa en 3X te va a funcionar. Y yo la verdad la recomiendo bastante. Es una blusa con botoncitos en la parte de aquí de enfrente. Todos se abren. De hecho, este de aquí enfrente, del primerito, se me abre bastante. Yo creo que le voy a tener que cerrar un poco más el ojal. Yo siempre le quiero estar arreglando y cosiendo a las blusas. Sí, si no te gusta enseñar mucho brazo, la blusita, perdón, la manga es muy cortita. Entonces, sí, es un punto que deberías de considerar. Pues nada, amigas, vamos a ver cómo se ve esta blusa. Vamos a la siguiente prenda, que es esta blusa. Igual, con el mismo corte, con tirantito aquí, hombro descubierto y manguita así. A mí, en particular, me llamó mucho la atención los colores de esta blusa. Trae como un amarillito, como entre fosforescente y a la vez como amarillito bebé, más o menos. Trae tonos rositas, trae tonos azules, blanco, lo cual es súper combinable. No me gustó tanto la tela, se siente como lona, pero de verdad que no se va a ver aquí en la cámara, pero es como tipo sintética, satinada, a la vez lona, no sé. Es como una tela muy rígida. Entonces, al momento de que te la pones, la parte de aquí abajo, vean, trae un elástico en esta parte. Trae un elástico. Y esto se te sube bastante. El escote está muy abierto, sin embargo, en lo que es el diseño y el estampado y los colores, me encantó. La verdad es que está idéntico a como se mira en la foto. Esta la encargué también en una talla... Ah, no, esta la encargué en una talla 4X. Igual si la hubiera encargado en una talla 3X, me hubiera quedado un poco mejor. Y pues nada, amigas, vamos a ver cómo se ve esta blusa. Ok, amigas, miren. Esto es lo que les decía de la blusa. Me quedó muy grande arriba. Lo que son los tirantes, no trae nada para ajustar. Y lo que les digo de la tela, miren, se sube. O sea, si yo me estoy moviendo o algo así, se sube lo que es la blusa. Vamos a la siguiente prenda, que es la penúltima. Ya vamos a terminar. Y es esta blusa. Vean el color. Yo la miré y dije, la necesito para este otoño. Esta, pues con diferencia de todas las demás, esta no es de hombro descubierto. Es una blusa de manga 3 cuartos, se podría decir. Sí, 3 cuartos. Bueno, no tanto 3 cuartos. Te llega como a esta parte de aquí. En la parte de la manga trae elástico. Aquí en esta parte trae como un amarradito, el cual es falso. La blusa no se abre. Nada más es un moñito, es un detalle. En la parte de la cintura trae elástico. Esta blusa la encargué en una talla 3X. Y me quedó perfecta, ni más ni menos. Me quedó perfecta, pintadita mi cuerpo. El escote también no hubo tanto problema, porque sí se me acomoda. Sin embargo, si tú le quieres agregar como un segurito o unas puntaditas, adelante. De la parte de atrás, pues es así. Vean. Y a mí en lo particular, la M. Siento que es una blusa también muy versátil. La puedes combinar tanto informal como formalmente. Más formalona por el tema de las mangas, el tema del moñito, el corte. Es como más formalona. Otra cosa también, la tela. La tela se siente de muy buena calidad. Incluso se siente la blusa pesada. La tela se siente de muy buena calidad. Y pues nada, amigos. Vamos a ver cómo se ve esta blusa. Y bueno, nos vamos a la última pieza, que esto ya se va a hacer costumbre en este canal, que me voy a estar poniendo una de las piezas que me mandaron. En este caso, sí, fue esta que traigo puesta. Es una blusita, igual como ya vieron, de pues un tirantito. El tirantito es ajustable. En esta parte de aquí trae como elástico, el cual me quedó un poquito grandecito, pero todo bien. Es una talla 3X. Lo que es el detalle del estampado es como tipo, como rayitas azul marino. Y es así también como en batita. En toda la parte de aquí enfrente trae este botoncitos. Vean, trae botoncitos en toda la parte. Los botones se amarran y lo que es el ojal es así como, ¿cómo les digo? Como elástico, se me fue la palabra. Los botoncitos son como tipo perlita. Y los combiné con estos arequitos también de perlita para andar machi. Y toda, toda completamente se abre. La manga es así como acampanadita. Vean, está súper bonita, ¿verdad? Pero esta blusa en particular la sentí muy caliente. No sé, la tela se siente de muy buena calidad. Costuras de muy buena calidad. La verdad, Joins me impresionó. Ok, amigas, una cosa nada más de esta blusa. Si tú tienes muchísima más pechonalidad que yo, esta blusa sí se te va a estar abriendo bastante. Entonces, sí es un punto a considerar. Esta es una talla 3X, se lo recuerdo. Y no estira tanto. Entonces, sí, este, para que lo consideres. En esta parte de aquí del medio no trae elástico. Entonces, punto a considerar. Y pues, bueno, amigos, vamos a ver cómo se ve esta blusa. Y bueno, amigos, esta fue la última pieza. ¿Qué les pareció? Ya saben, no se los tengo que recordar. Comenten aquí abajo cuál fue su pieza favorita o cuáles fueron sus piezas favoritas. Si ustedes ya han encargado en Joins o no. Les voy a estar dejando todos los links de todas las piezas que yo encargué. Y les voy a dar un review general. En general, me encantaron las piezas de Joins. Me sorprendieron sobre todo en las blusas porque sí tenía mis dudas si me iban a quedar o no. Ahorita ya me di como que más o menos una idea de qué estilos le puedo bajar una talla o qué estilos no. Las telas de muy buena calidad. Las costuras de muy buena calidad. No están nada chuecas. Todo está muy bien confeccionado. La verdad, Joins muy, muy bien. Me gustó. En cuestión de los precios, hay cositas que sí no pagaría hasta $20, $30 por ellas. Sin embargo, hay cosas y piezas únicas que sí valen la pena pagar por ellas. Otra cosa también es que la mayoría de las piezas que yo encargué ahorita están en descuento. Como al 50% de descuento. Entonces, corran, corran. Si les gustó alguna, vayan. Espero que la alcancen. Sí envían a México para que lo chequen. Hay veces que ponen hasta free shipping. Les voy a estar dejando el código de descuento también aquí abajito para que ustedes lo chequen. Recuerden que me ayudarían mucho picándole a los links en la cajita de descripción. Ya sea en la pieza que te haya gustado o ya sea cualquier pieza. Para que ellos vean que sí les estoy mandando gentecita. Y quieran volver a colaborar conmigo. Y ustedes sigan viendo estos hermosos videos. Y yo les siga recomendando que sí y que no comprar. O en qué tienda sí o en qué tienda no comprar. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajito cuál fue su pieza favorita. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Tampoco olvides seguirme en mis otras redes sociales. Te las voy a estar dejando al final de la pantalla. Y pues nada amigos, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.